No son más que unos armadijos de cuero en los cuales colocamos su alimento. Y ellas los van a perseguir y a capturar de la forma más fiel a como hacen en su vida salvaje. Vamos a empezar con un ratonero común. En la primera parte de la exhibición hemos visto a un ratonero de cola roja, como os dije, americano. Bueno, pues este es el europeo, un poquito más pequeño y, como os decía, con colores más discretos. Un modesto cazador de roedores, pero que en algunas ocasiones puede cazar otras especies, por ejemplo, reptiles, insectos. Y a veces se atreve con aves en pleno vuelo. Pues es eso lo que queremos mostraros de forma simulada con este selluelo, que lanzaremos al aire a ver si él logra atraparlo en pleno vuelo. No va a ser lo habitual. Esta especie generalmente caza al acecho. Ellos se colocan en lugares elevados. Por ejemplo, postes telefónicos, cables de la luz, tejados, farolas. Cualquier lugar elevado que les sirva como atalaya para acechar a sus presas. Por eso se llama así la técnica que utiliza esta especie. Pero, ¿qué os decía? Queremos mostraros como a veces un modesto cazador de roedores también puede hacer lances un poquito más espectaculares. Deposito que los que estéis en el terraplén os sentéis, por favor. No vaya a ser que un avión venga bajita y os golpee. Chica, por favor, ¿te puedes sentar? La que está en el terraplén de pie. Gracias. Fijaros ya cómo comienza su lanche de caza. Se deja caer. Prepara, agarras. Presa arriba. Y por los pelos. Por los pelos. Bueno, tenéis que tener cuidado, ¿eh? Como habéis visto, justo el ratonero ha pasado donde estaba la chica de pie que le ha dicho que se sentase. Si no te sientas, te habías llevado por delante. Por eso insistimos en este tema, ¿eh? Que estéis sentados para que las aves no os puedan golpear, ¿eh? Y luego otra cosa. También para que nos distingan respectivamente a nosotros, entre todo el público, ¿vale? Bien, esta especie, ratonero, ratonero común, fue una de las primeras aves de presa protegidas por la ley de nuestro país. Hoy en día, os decía antes que ya todas las aves rapaces del mundo están protegidas. Pero no siempre fue así, ¿eh? Durante muchísimos años las perseguimos y matamos de todas las formas posibles porque las considerábamos alemanas. Perjudiciales para nuestros intereses humanos y en particular para la raza. Y la verdad es que estábamos confundidos porque las aves rapaces son fundamentales para el equilibrio natural.